Bueno, sigue consolidar el trabajo que necesitamos hacer en la comisión. Necesitamos, por lo que he escuchado, lo poco que ahorita estamos platicando, es reestructurar la comisión, es mejorar el mecanismo de funcionamiento. Y de atención para nosotros. Y darle una legitimidad, sobre todo, y una credibilidad, que es lo más importante para compañeros en medio. Eso es lo que inicialmente se va a trabajar. Oye, ¿crees que nos inviten a algo, aunque son unas rosquitas de reyes, para empezar actividades con la flota? ¿Cómo ves? ¿Sería bueno, no? Estaremos ahí muy pendientes, tenemos que estar cerca de la flota, tenemos que estar cerca de los compañeros, eso es lo importante. ¿Tu nombre? Silverio Quevedo. ¿De qué parte del estado vienes? Zona Centro, Veracruz Puerto, Periódico Imagen, Incorporativo Imagen.